Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro, CPEBAN, Estudia y Trabaja, Educación de Calidad, Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, YACURRUMI, la naturaleza en tus manos, te atendemos todos los días. Huelguistas destruyen infraestructura de la Municipalidad Provincial de Tocache, así como instalaciones del Banco de la Nación. ¿Qué sucedió esta tarde? Paro indefinido convocado por los ronderos de la zona. Lleva seis días. Coger denuncia a su hijastra por apoderarse de la propiedad que dejó su esposo. Le entregaron como herencia una parte del terreno, pero ella habría inscrito toda la propiedad a su nombre. Médicos desahucian a niña de 11 años de edad, diagnosticada con leucemia. El cáncer se expandió en todo su cuerpo. Ahora se encuentra aislada para que no obtenga gérmenes. Solo su madre la atiende. Esta mañana, Manos Unidas llegó hasta su humilde vivienda para brindarle apoyo. Clausura en taller de reparación de vehículos. Dicha medida se realizó en operativo para detectar vehículos menores sustraídos o robados, así como la venta y compra de piezas de unidades desmanteladas. Local no tenía certificado de defensa civil. Egresados y estudiantes de las carreras de obstetricia, enfermería y medicina humana de la Universidad Nacional de San Martín, se movilizaron exigiendo les reciban en los establecimientos de salud para realizar el internado. Y el mismo se ha reconocido por el Ministerio de Economía para ser remunerados. Aumentan casos de virus de Coxsackie. Establecimiento de Atumbampa es el que atiende mayor número de niños y niñas contagiadas con la enfermedad. Hasta el momento, 42 menores están siendo tratados. Reportan 84 accidentes de tránsito en Trapoto, Orales y la banda de Xilcayo, en lo que va el año 2022. El uso excesivo de equipos tecnológicos afecta seriamente la visión de grandes y chicos. Joven que incendió motocicleta en Bella Vista, relata por qué se deshizo de su unidad. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro, CPEBAN, Estudia y Trabaja, Educación de Calidad, Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Yakurumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. La Cooperativa del Oriente por el Día de la Madre sortea un fin de semana para dos en Pumarinri Amazon Lodge. Además, un tratamiento integral de belleza y un paquete de atención ginecológica. Si estás al día en tus créditos y aportaciones hasta el día del sorteo, ya participas. Hablemos. Cooperativa del Oriente. Porque hablando, se entiende la gente. La Cooperativa. Sorteo 6 de Mayo. Sorteo 6 de Mayo. Gracias.